Hola pues, escucho el Kunco, y el Kunco, te conocí el Kunco, y el Kunco, y el Kunco, y el Kunco, y el Kunco. De aquí están verdes y en las barras, de aquí, y de aquí, y a tuoke y a tuудь, y aquí está, yo llené el personal, no sé lo que te trae un mar, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!